Hola a todos, les mando un fuerte abrazo en el Señor, ya estamos aquí nuevamente con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre la Biblia. Y bueno, hoy el jefe preparó un tema muy interesante sobre los siete pecados capitales, pero antes que nada vamos a iniciar con la oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nuestros corazones. Te pido a la Santísima Trinidad de manera especial por ti que me estás viendo, que me estás escuchando, para que el Señor siga concediendo aquella gracia que necesitas. El Señor sabe tu corazón, tus necesidades. Pongo en tus benditas manos todos tus deseos, anhelos, proyectos, para que Dios te conceda aquella gracia y fortaleza, consuelo, la salud física, espiritual, trabajo, si es que no tienes. Que el Señor pueda resolver los problemas económicos, matrimoniales, para que así también pueda siempre confiar en el Señor y que Dios te dé el consuelo y la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio entonces con estos pecados capitales, donde podemos ver cómo la Biblia afirma que está en la Biblia, se encuentra en la Biblia, los pecados capitales, que no es un invento de la iglesia. Y bueno, vamos a ver el primer pecado, que es la soberbia. Uno de los pecados capitales que está en la Biblia, entonces lo puedes buscar en Siracias capítulo 10, versículo 12 al versículo 18. También lo podemos encontrar en el libro de los Proverbios, capítulo 26, versículo 12. También está en Daniel capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Vamos a ver en qué consiste la soberbia. Es una estima desordenada de sí mismo, que hace que considere uno superior a los demás y también que quiera elevarse por encima de ellos. Esa es la soberbia. Y bueno, podemos hablar mucho más, pero le voy a dar un resumen normal. Después viene el pecado de la avaricia, que también lo encontramos en la Biblia, si tú buscas, Mateo capítulo 6, versículo 19 al versículo 21. Y también en Siracias capítulo 31, versículo 1 al versículo 4. También en Siracias mismo capítulo 13, versículo 20 al versículo 26. ¿En qué consiste la avaricia? Que es un amor excesivo, excesivo por los bienes materiales y principalmente por el dinero. ¿Sí? Podría hasta matar por el amor al dinero, la avaricia. Después viene también la lujuria, que es otro de los pecados capitales y que lo podemos encontrar también en la Biblia. Si tú buscas en la carta de San Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. Y también en la carta de los romanos, capítulo 13, versículo 13. También en el romano mismo, capítulo 1, versículo 18 al 32. Y también está en Levítico, capítulo 18, versículo 1 al versículo 3. Y en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al versículo 26. Tú lo puedes encontrar en la Biblia. Y vemos ahí como la lujuria en que consiste en la adicción, en la depravación, perfección, desviaciones y pasiones vergonzosas. Es el juicio vergonzoso de la impureza, prohibida por el sexto y noveno también, maldamiento de la lujuria. También está la ira, que es otro de los pecados que tendemos a caer también nosotros, ¿no? Que está en el libro de Ecclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Y también en la carta de los colosenses, capítulo 3, versículo 5 al 9. Y también en Génesis, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué es la ira? La ira es un movimiento desordenado del alma que nos impulsa a rechazar con violencia lo que nos desagrada. Esa es la ira. También viene la gula también, que es otro pecado y eso lo podemos ver en la Biblia. En Siracides, capítulo 37, versículo 39 al versículo 31. Y también está en Romanos, capítulo 13, versículo 13. Que es una afición desordenada o beber y comer. En eso consiste la gula. También está la envidia, que es otro de los pecados capitales muy fuertes también que se dan nosotros los seres humanos. Y esto está en la Biblia. Si tú buscas y haces capítulo 13, versículo 25 al 26, habla de esto. También en el capítulo 14, versículo 9 al 19. Y también en Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 24. ¿En qué consiste la envidia? La envidia es una tristeza que se siente a la vista del bien ajeno o una alegría culpable por el mal del prójimo. Es la envidia, ¿no? Me alegro de que los demás les salga mal. O quiero tener también lo que ellos tienen. Que no me gusta que los demás gocen de alegría lo que yo quisiera tener. Después viene el pecado también de la pureza. Perdón, de la pereza. De la pureza. De la pereza. También está en la Biblia. En Proverbios, capítulo 6, versículo 9 al versículo 19. Ahí habla de la pereza. ¿En qué consiste? Que es la madre de todos los vicios. La pereza engendra principalmente la ociosidad y también la pérdida de tiempo. Que es origen de la ignorancia y también de la incapacidad que produce inconstancia. Y también la inutilidad de la vida. ¿Sí? La pereza. Pues no, mejor dejo mañana, lo hago, ¿no? Tanto en lo material, espiritual, temporal, corporal, en todo sentido, ¿no? Ese es también otro de los pecados graves que tendemos acá ahí. Entonces, en resumen, pues son medios para vencer, pues, los pecados capitales son siete. En resumen, la lujuria que es el desordenado por el placer sexual. Importante vivir la castidad. Quiere decir lo contrario de la lujuria, tendría que ser la castidad. Vivir la castidad. Cuidar de tu corazón y involucrarte en algún proyecto, hacer ejercicio. Eso me ayuda a contrarrestar este pecado de la lujuria. Ahora, la gula, decíamos que es el deseo desordenado por las comidas o bebidas. ¿Cuál, qué podemos hacer para contrarrestar esto? Ser moderado, ¿no? Hacer ejercicio y evitar los excesos en la comida y en la bebida. Después viene la soberbia, que es el amor propio y debiendo que buscan la atención. Igual, en lo contrario, es ser humilde, ¿sí? Necesitados, necesitamos, todos necesitamos a Dios y a los demás también. Y rezar, eso sirve mucho también. Después viene la pereza, que es la falta de esfuerzo físico y también espiritual, ¿sí? Y cómo se puede contrarrestar, pues sea diligente, es decir, haz un horario, no dejes que tu vida rugire en torno al descanso. La ira, que es un sentimiento de enojo, es suscitado por un daño real o también aparente. ¿Qué podemos hacer con respecto a esto? Pues sé paciente, ¿no? Sé paciente, modera tus emociones, respira antes de reaccionar, ¿no? Respirar, así, diez veces más o menos, ¿no? Para poder tranquilizar. Y después viene la avaricia, que es un deseo desordenado de bienes materiales que habíamos dicho ya. Y, pues, lo contrario de esta avaricia, ¿cómo contrarrestarla? Pues con ser generosos. Dona a los pobres a lo que te guste, pero que no te, que no lo necesites, ¿no? Eso es la avaricia, ¿no? Y la envidia, pues, es una tristeza por las buenas fortunas de alguien, o en sí de alguien, ¿no? Entonces, lo contrario sería ser agradecido, agradece a Dios lo que tienes y lo que no también. Ser agradecidos a Dios en eso. Muy bien, pues, este es el pequeño tema que les he compartido, siete pecados capitales. Que Dios y la Virgen María te acompañen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Chao, chao. Y un fuerte abrazo en el Señor. Que Dios te bendiga. Amén.